¡El Tarot empieza de nuevo! También vamos a cambiar Estamos un poco jodidos Vamos a desechar Ok, 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 ok Mapa A ver que tenemos por aquí Otros pisos ¿Qué hay? ¡No tenemos nada! ¡Ay dios! Estamos muy jodidos Tiene una sola bala ¿Es 14? Ah bueno, chapalos tú ¿Quién no está ahí? Es todo lo que tenemos ¡Uff! Voy a llevar Bien Vamos a ir... ¡Ah mira! Acá había algo ¿Algo más? No, vamos por aquí ¡Con fe! Creo que es por aquí, no recuerdo A ver, ¿a dónde carajos teníamos que ir? Hijo de tu valente madre Hijo de tu valente madre Bien Bien, vamos a ver cómo vamos Cuatro balas Cuatro balas Cuatro balas Nueve escopetas Ahorita. A ver, creo que bajamos por aquí. Creo que tenemos que subir por acá. Por si acaso, vamos a llevar esto. Y así. Vamos a ir con Rebequilla Chambers. Ay, carajo. Qué asco. Ay, qué rayos es esa cosa. Mi niño, corre, puto. Billy, ven acá, imbécil. Ay, concha de madre. Ay, concha de madre. Y ahora, concha de madre. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ala qué horrible está rebeca bueno ahorita rebeca es la que tiene más vida así que vamos a ir con ella puta nos agarraron de ahí hijos ahí en concha su madre ah acá hay algo a coger placa sí cortocircuitos está destruido algo me dice que tenemos que ir a otro lado con esa plaquita base tal vez aquí aquí no es acá hay algo no es justo lo que necesitamos vamos a usar restaurador de suministro eléctrico el transportador excelente por si acaso es un pequeño transportador rebeca podría subirse en él imagino que billy no debido a que como es un macho de pelo en pecho con sus tremendos brazos y sus piernas como columnas no entraría ahí así que tiene que entrar la pequeña rebequilla ahí esto está prendido hay una palanca hacer funcionar la comporta de embalse girar la palanca si vamos vamos como mujer empoderada muestra tu fuerza rebeca ahí está excelente las escaleras las escaleras son inservibles pensar en otra forma de bajar ok lo más probable es que por aquí hay algo así que no com fe muertee solo había uno genial granadas de acido ¿Una especie de sustancia química? ¿Quieres meterla en el botiquín? Sí, ¿por qué no? La química roja está ya en el botiquín, añaden la sustancia química, ¿por qué no? Se han mezclado para usar ácido sulfúrico. ¿Esto qué es? Aguas industriales. Creo que esto se combinaba con esto. La descripción del objeto. Perfecta mezcla para la batería, ok. Ahora sí. Listo. No sé qué hay ahí abajo, pero prefiero ir acompañada de nuestro querido amigo Billy. La puerta se ha abierto. ¿Para dónde concha está Billy? Está por acá. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver la zona de guardado. Guardado. Ok, Rebeca está en la zona 8. Yo estoy en la zona 7. Entonces tengo que bajar una. Me voy. Voy, vamos a ver el mapa. No osuerdo si se llega por aqui. Vale, ¿dónde carajo se trata? Bueno, voy a bajar el mapa. Ya estoy por aquí. Seis, siete. Creo que tengo que dar toda la vuelta. ¿O no? No, pero acá es por donde bajé, ¿no? Animal. No, pero acá es por donde vine, pedazo de bestia. Está bien por el otro lado. Que bruto, que bruto, que bruto. ¿Cómo estás de vida? Por si acaso, me voy a llevar una de estas. Más vale prevenir que lamentar. Vamos a buscar a Rebex. Dime que todavía tengo cuatro balas. Mierda, me quedo sin balas. Hijo de perra. Carajo, hijo de la gran fruta. Muerte. Tengo solo una bala, puta madre. Está cagado, Billy. No estén la puta mierda. No tienen una pinche maldita bala. Necesito juntarme ya con Rebeca. No estoy somewhere. 금 deer ronda. Es como vendedorarte toda la locura. 7 de este lado derecho y por ahí debería bajar a la zona 8 donde está rebeca creo vamos a hacer un change vamos con rebeca por aquí a ver dónde vamos creo que mejor que sea rebeca la que le dé el alcance si ya estoy por ahí le voy a dar el alcance creo que es lo mejor porque rebeca tiene más munición cambio billy está jodido como él solo a ver qué hay por aquí me salgo de aquí mejor si estoy cagado, me salgo de aquí, me salgo de aquí, me salgo de aquí ya quemé a uno más o menos muérete perro ahora billy entra y le damos por los dos lados a ver, ahora dónde concha estaba la maldita valería ah, tenemos que regresar por donde estábamos vamos a regresar a donde está Rebequilla uh, está muerto billy está muerto billy no, vaya Rebeca primero que tiene vida tiene que regresar después con billy como sea no, no, no era por aquí, no, 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 Vamos por aquí. Willy tienes que aguantar como puede hacer. Ahora vamos a ver que hay allá abajo. Ay, la de Dios, ve. El miedo. Vamos a hacer la batería. Tenemos que regresar para ponerla donde estaba. Ay, qué cara. Puta, reviéntatelo, Willy, reviéntatelo. Ay, son dos. Creo que eso fue todo. Si, están muertos. Vamos por aquí arriba. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ya está. Bueno, sí que Rebeca vaya primero porque Willy está en la mierda. Con fe, con fe, con fe que se puede llegar. Con fe que podemos llegar, con fe que podemos llegar. Realmente estas cochinadas ya no atacan. Porque si atacaran, está un soplido que le den a Willy, una murdita, una rasguñada y se va al carajo. Y se nos va al carajo, el huevón de Billy. No mueras, Billy. Creo que era por acá. Si mal no recuerdo. Por favor, es aquí. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Si, es aquí. Acabo. Vamos a usarla. Parece que la todavía está lista. No, todavía no. Estás aquí. Bien. Aquí, vamos a que Billy suba. Teniendo la tarjeta. Bájate, pehuevas. Vamos a regrupar. Roger. Carajo. Hay que regresar. Al cuarto de guardado. Donde tenemos vida. Ahora hay que ir con cuidado. Esperemos que no hayan regresado a la vida de alguno de estos malditos monstruos. Bien, el cuarto de guardado está al frente. Entro por aquí. Y luego de frente hasta el cuarto de guardado. Sí, por acá. Vamos con fe. Vamos con fe. Vamos con fe. Así llegamos. A la derecha. Ok, por aquí. Espero que no hayan más malditos zombies. Si este corredor está libre. Estamos... Llegamos a... Sí, llegamos a salvo. Gracias a Dios. Los... Así. Billy. Chápate esa huevada. Ya está. Billy curadito. ¿Cuál es la huevada? Onde está la huevada. Nada... No. 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 No... Ahí no más Vamos a guardar Y lo dejamos por aquí Estamos al límite Casi Lo menos que por lo menos Billy tiene Tiene una buena cantidad de Tiene una buena cantidad de munición Aunque no tenemos villas Eso es lo malo Listo, vamos a dejar este videito por acá Espero que les haya gustado Vamos avanzando poco a poco con la historia De Resident Evil Zero Aquí con Billy Cohen Y Rebecca Chambers Ya nos estaremos viendo en un próximo video Ya saben, regálenme su like Si no se han suscrito al canal Suscríbanse y no olviden darle click a la campanita Para que puedan recibir todas las notificaciones De los videos que voy subiendo Y no se olviden también de compartirlo en sus redes sociales Que eso me ayuda un montón Para que el video pueda llegar a más personas Ahora sí, ya nos estamos viendo Cuídense mucho Chau 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 The Terror Begins Again The Terror Begins The Terror Begins The Terror Begins Gracias por ver el video.